que ya estés mejorcito, entonces ya después, como quizás en la tarde le pregunté yo a Wendy y entonces, ¿qué pasó por fin? le dije yo, ¿qué has pensado? y entonces me dijo, no me dijo, es que andan diciendo unas cosas de mí me dijo, ah, ¿qué? le dije yo, que dicen de que yo hasta le he mandado fotos a usted para poder entrar al canal y entonces le dije yo, ¿pero cómo así? le digo, ¿quién te ha dicho eso? y entonces dije yo, a lo mejor cuando le dije yo a ustedes le enseñé, yo, no, yo no estoy diciendo que vos, lo que estoy diciendo es que yo cuando entré al perfil de ella de Instagram, que obviamente todos los metidos chambrosos del grupo que ya no hubieron viendo el perfil de ella ella tiene unas fotos, sí, exacto, ella tiene unas fotos así como en bikini, digámoslo así ajá, y entonces hasta lo enseñé, va al diablo, le decía, eh, mirá, sí, 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 y entonces decía, ah, sí, ya la conozco decían y así va, entonces, no sé si alguien de los que vio esa foto así, le dijeron a ella o no sé cómo llegó a tus oídos, Wendy, de que, de que habías mandado fotos para entrar ayer me estaba contando a alguien de que a la mamá de Heidi le habían dicho de que yo le he rogado a usted para entrar al canal si esa niña dice que le dijo a esa persona a la mamá de Heidi, ruega de campo para poder entrar al canal es más, con el diablo le hemos estado diciendo, ¿qué has pensado? le decimos y yo puedo joder, le digo, yo puedo joder a qué, de baja, está bueno, y ni le escribí, o sea, sí le escribí y todo eso, porque, que hay que llegar y todo eso, pero no no se ha puesto en nada no, no, yo venía atrás a las 7, tempranito pero aquel, también le dije al diablo, ¿no? le dije, yo mucho está haciendo de rogar, le dije, y nos fuimos por la Carolina pero yo creo yo, ¿qué pasa? de que vaya, como la gente, tal vez, algunas personas ya saben que tal vez ellas tienen su indiferencia lo que les iba a decir es que tal vez, imagínense que se están metiendo a la mamá de la Heidi, que es la que ha dicho y es como que las ponen más en contra, al lugar de reunirlas y decir, pues esto y esto es su indiferencia, arréglense al lugar de eso, las ponen más en contra, cosa que no tendría que ser así y eso se llama calientacabezas eso sí tienen aquí aparte de brujos, chambrosa a la falta que nos diga, ya no pueden venir de 4K San Isidro tampoco, no, no son tan resentidos ustedes, no, no son tan resentidos ustedes hay que poner la camisa que la pongan, y si no pues vaya, entonces el sueño, ¿verdad ustedes? vaya, entonces ya que se da esta oportunidad de tener a la Wendy y a la Heidi juntas yo quisiera saber puro cocinando no, aquí hombre es que el nombre vaya vaya, Wendy vaya aclararnos algo alguna vez admiraste a la Heidi o quisiste imitarla o copiarla no, no fue así no fue así porque no, incluso hoy que ella se puso más bonita porque estaba más de cada yo incluso decía que la Heidi está bien linda incluso a mis amigas siempre se lo dije a la Heidi está bien linda ahora está súper linda pero yo nunca, nunca porque ella se dice súper diferente como yo me dice ¿a tu mamá lo dijo? a mi mamá le dije no, a la Heidi que está en la mei le dijo a tu mamá que yo había dicho y que o sea, ella estaba bien linda porque o sea, estaba más delgada y se puso más linda estaba más delgada estaba bien linda o sea, estaba delgada y agarró cuerpo con el jean ah, ok yo eso decía pero yo no o sea, la gente no, pero no estamos hablando o sea, de ahorita lo que pasó recientemente es que no porque o sea fue de que hicieron un meme donde decían o sea, yo Facebook no tenía para eso entonces hicieron ese meme donde decían que yo le copié a los fotos incluso que hayan un WhatsApp ah, así era como mi foto era como la 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 como se dice lo que quiero y lo que tengo pero algo así era y la realidad expectativa es realidad expectativa ajá, eso habían hecho y algo de que vos te pusiste el apellido Martínez también como como queriendo en Instagram siempre he tenido bus 543 en Instagram siempre bus 543 otra cuenta que la gente se rebuca se rebuca pues es lo que les digo que la gente ve eso y lo usa en toda la vida bus 543 incluso tengo otras cuentas que no pude recuperar que incluso bus 543 pero también me comentaste algo como que había gente que había creado un perfil falso tuyo también algo así en Facebook no sé dónde ajá parece que me mandaste un audio me dijiste que nada que ver pero que había alguien como que había creado un perfil falso tuyo y que quizás ella por eso pensó de que vos estabas como queriendo suplantarla que había creado un perfil donde se hicieron pasar que ocupaban mis fotos pero se habían puesto como Wendy Guzmán pero en Instagram no tengo otras cuentas que no sé ah que yo le comenté a ella y me dijo no es que no fue en Facebook fue en Instagram que ella se había puesto Wendy Martínez entonces cabe la posibilidad de que tal vez la gente la quiso echar en contra de ustedes como que le decía cosas a ella luego te decía cosas a vos no sé o sea se quedó se quedó así como como en incógnita que dice usted hoy la veo como que no no es no es noche más leña el fuego estamos tratando de hacer amistad no ni amistades no la veo la veo la veo en cara como cara de que ella no lo que está diciendo no es así algo así o sea no puede decir que nunca nos dijimos cosas porque sí pasó porque yo incluso le comenté a usted que fue por mensajes nada más pero en persona no pero ya por mensajes en persona no porque ya después de eso ya no nos volvimos a convivir ni vernos ni nada hasta hoy y cuánto tiempo cuánto tiempo es eso no es que aquí en Sainzidro obviamente te encontras a todo mundo y obviamente se encontraban pero no se diría ni siquiera la mirada así pero yo a ella la veo como que con vos no no tranquila sino que como que ella a ella como que no le importa lo que la gente pueda haber dicho y nada y así en cambio a vos te veo como más inresentida por algo resentida por ahí los chambresos decían que hasta por novios habían peleado eso no es cierto ¿quién dijo eso? no este fue pero ya ves hay uno de los que luego es que estos son los que le dios para el diablo espérense después no te lo muevas 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 ajá ajá le voy a decirlo papá déjenme decirle que ahora va a ser oficial del canal no mentira no yo no dije eso viejo ¿por qué me cayó la parranda? por eso sí por chambroso porque entonces estamos haciendo el show para enojarla porque rápido se enoja y usted está hablando de meter cizaña ajá vaya sí así como esta así como este así que vaya Dios así que otra otra pregunta Wendy vos te sentiste como ofendida porque vaya ella me textaba en el momento que estábamos en vivo cuando ella estaba diciendo que la ropa y no sé qué ella me texteaba pero me texteaba así como jaja lo que está diciendo algo así como que no es cierto y así va pero no es como enojada que dígale a esta que se calle que no sé qué o me está haciendo quedar mal nada bien tranquila la sentía yo a ella entonces vos sentís como algún tipo de resentimiento por lo de ahora no por lo de antes sino que por lo que ella pudo haber dicho en el canal allí en el en vivo show como show lo tomaste vos ajá y vos lo tomaste como yo le dije que yo callada no me iba a quedar porque iba a ser peor a mí me gusta hacer show ajá cabal no así me dijo así me dijo yo luego catalogue como show me dijo y luego creo que habló la Wendy digo la Heidi con paterna y le dijo la Heidi yo no tendría problema si ella si ella quisiera entrar al canal dijo disculpame pero una cosa no disculpame pero una cosa es como agarrar algo para crear contenido no voy a ir a ponerle esa señal a la otra para que la otra se enoje él se llama calientacabeza y lo tuve calientacabeza yo le dije a ella no más mire yo le dije vos que estás peleando novia andaba así vale por eso no haber sido te llegaron oído a ellos lástima que se equivocó de la cabeza del tema que está hablando la Bessi es como un tema que tenemos con la Bessi si cabalos que decíamos que ponendrían bueno las peleas lo que íbamos a hacer es de que pues si ya otra cosa ahí se me fue ajá cabal ya estaba ya estaba tu competición y ahora con quien ya te vamos a buscar una con la Bessi te va a tocar por por entonces 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 Wendy te gusta el rosado también de tus colores favoritos no que colores son tus favoritos el azul azul tuyo azul azul es raro la mayoría de mujeres dicen negro blanco celeste celeste rojo pero azul no había escuchado negro el tuyo negro blanco y vos como te consideras Wendy te consideras como fresa así como que agarras el ambiente que tal suscriptoras del 4K yo lo empecé a ver cuando ellos entraron él y ella ah ok como te diste cuenta que bien entrado una amiga me mandó ah incorporado ah ok ajá que le conté que andaban hablando ajá ajá ah ok eso eso andaban hablando algún día vos dijiste como a dónde fue a caer la Heidi vaya acláranos por si hay dudas qué tal a ella le llegó le llegó algo y que le dijeron mirar la Wendy anda hablando de vos no es que yo vi los comentarios vaya que era el comentario era de al rato anda tu amiga así algo así y ella puso eh tu amiga se refería a quien pero no le podemos hacer como burla porque este al menos va a ganar bien algo así no nada malo porque yo le dije a quien le dijiste ella me dijo a Karen porque parece que Karen es una amiga en común de ustedes no 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 entonces quien Karen amiga de ella ah amiga amiga de ella ok es la que le mencionó ah la que le había dicho pero eso fue una publicación de Facebook una foto o algo comentario quizás del video pero en Facebook o en Youtube en Facebook y a vos te mandaron la captura esa y vos lo tomaste y vos lo tomaste como sarcasmo o como burla si algo así y vos no lo hiciste con ese propósito quizás ella la haga mucho ajá y vos lo tomaste